El Algeciras Club de Fútbol ha hecho públicos los precios para las entradas de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Un partido que se jugará en el Estadio Nuevo Mirador el miércoles día 1 de diciembre a las 19 horas y que enfrentará a partido único al Algeciras Club de Fútbol ante el Unionistas de Salamanca. Para los abonados el precio de las entradas será de 10 euros, la tribuna, y 7 euros, preferencia y fondos. Para los no abonados las localidades tendrán un precio de 30, 20 o 15 euros en tribuna, preferencia o fondo respectivamente. Para adquirir las mismas la página oficial es la de algeciras.compralentrada.com. El Algeciras Club de Fútbol espera un buen ambiente para un partido entre dos equipos de la misma categoría.